Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más de su canal Un Arquitecto Estudiante. El día de hoy les traigo un video nuevo de cómo realizar una lámina arquitectónica para sus proyectos. Cabe recalcar que hay distintas maneras de poder realizarlas, pero el método que yo les traigo el día de hoy me ha resultado un poquito más factible para poder realizarla y se los pongo a compartir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea de cómo realizar esta. En este caso yo busqué en la red láminas arquitectónicas y tenemos diferentes tipos. En este caso yo busqué esta, me pareció muy buena y con esta nos vamos a pasar el día de hoy. Bueno, esta es mi forma que ocuparé el día de hoy, pero les voy a enseñar a cómo yo hice esto. Vamos a nuevo. Aquí ya tengo predeterminada la hoja que uso, una de 60x90 con una resolución de 300dpi. Vamos a crear. Creamos una capa nueva, esa la llamamos forma. Ok, con la herramienta plumas empezamos a trazar la forma que queremos dentro de nuestra lámina. Algo así. Ahora vamos a hacer selección. Con el bote de pintura cogemos algún color. Vamos a ok. Pintamos, ¿no? Con control D quitamos la selección. Y a esta capa de forma le damos a acciones de fusión. Y le vamos a añadir una sombra paralela. Y aquí como ven ya tengo yo la sombra. Vamos a darle un poquito más de distancia. Estos son los volarios que yo tengo. Ustedes pueden hacer la sombra como ustedes gusten. En este tengo lo que se nos formó aquí. Vamos a tratar de esconderlo. Con la herramienta de plumas vamos a trazarlo. Bueno, para esto tenemos que hacer aquí, dividir las capas. Vamos a crear capa. Vamos a crear capa. Aquí en nuestro triángulo le hacemos hacer selección. Y con la herramienta de pincel. Escogemos el color. Con el cuenta guato seleccionamos el de la sombra. Y pintamos la superficie. Ok. Bueno, y listo. Ya tenemos la forma, ¿no? En este caso, esta es la forma que yo ocuparé el día de hoy. Bueno, voy a empezar a insertar los archivos. Para esto ya los elegí previamente. Vamos a archivos. Colocar elementos incrustados. Y aquí tengo un PDF de un mapa que quiero poner aquí para realizar un master plan. Esto lo vamos a ocultar. Vamos a hacer una máscara de capa. Y en la parte de acá abajo añadimos máscara de capa. Y aquí ya tenemos en esa parte recortado nuestro mapa para hacer un master plan. A este le podemos bajar la opacidad. Ahí está. Bien. Ok. Lo siguiente ahora vamos a empezar a poner aquí algunos diagramas de cómo llegar a la forma de mi edificio que voy a presentar aquí. Para esto le vamos a colocar elementos incrustados. Aquí tenemos el primero. Esto yo lo dejé de sketcho, las imágenes. Ok. A esta le vamos a... Vamos a finalizar. Le vamos a rasterizar capa. Y con la herramienta de varita mágica vamos a quitarle el fondo. Ok. Con control D quitamos la selección. Y hacemos más pequeño de esta forma. La colocamos aquí. Ok. A esta forma, pues como no me gusta cómo está un poquito de pálida, la vamos a pintar de blanco. Lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Ahora vamos a... Con la herramienta de pluma, perdón, de pincel. Vamos a empezar a pintar de blanco los espacios que tiene. Y la rasterizamos. Ya la rasterizamos. Será con el bote de pintura. Ok. Será color blanco. Dejamos a pintar para que se vea más... Para que resalte más. Ok. Listo. Ahí está bien. A esta figura yo le hice unas substracciones. Vamos a colocar elementos incrustados. Y aquí en mi galería tengo... Algunas imágenes en png. Las cuales voy a ocupar. Ahí está bien, más o menos. Aquí voy a indicar que esta es nuestra substracción. Vamos a agregar el segundo diagrama. Ahora vamos al siguiente diagrama. Aquí ya lo tengo. Hacemos más grande. Esto lo vamos a recorrer un poco. Yo ya aquí la tengo previamente realizada. La voy a buscar porque ya no me acuerdo que más sí. O sea que me faltaría de poder hacerla. Aquí la tengo. Yo aquí también previamente ya tengo mis renders. Ese es uno que tengo. Igual le quité el cielo y todo. Aquí tengo la imagen de cómo me quedó al principio. Esa fue una repentina que yo hice. Así que la estoy volviendo a hacer para enseñarles de cómo me quedó. Ahora vamos a pintar. En esta parte vamos a... Ya que la tenemos sustraída, vamos a pintarla también de nuevo. Vamos a convertirla en objeto inteligente. La actualizamos. En el bote de pintura vamos a coger un color verde para... Pintar la parte de donde hay vegetación. Vamos a agregar unas flechas. Si a veces no tienen imágenes en png. Si a veces no tienen imágenes en png. El fondo. Esperamos a aplicar bien. Ok. Y voy a indicar con ella en las partes donde hay vegetación, a esta igual la voy a convertir en un objeto inteligente, la voy a rasterizar y con el bote de pintura la voy a pintar de color verde, esta la podemos duplicar, ahora las vamos a combinar, muy bien, vamos a ver la que sigue, ok vamos a empezar con el, vamos al plan, vamos a empezar a realizarla, aquí igual vamos a escoger esta imagen que es Supreme, de igual manera vamos a rasterizarla, le quitamos el fondo, y la vamos a pintar de un color un poco cafezoso, a este le vamos a agregar un estudio solar, y aquí con la herramienta de elipse, ahi esta bien, vamos a agregar un trazo, aquí lo tenemos que cambiar, si lo tienes en trazado lo vas a cambiar en forma, lo tomes en blanco, en verde, en negro, y le subes el grosor, aquí esta la vamos a aplicarle a la la vamos a borrar la parte de abajo, ok esperamos a que tarde, ok ya esta bien creo, ahora vamos a agregar un sol, igual yo estas imágenes ya las tengo aquí previamente buscadas, ya ando cerca, esta bien, de esa manera podemos indicar de como es el recorrido del sol aquí en nuestro proyecto, ahora vamos a agregar algunos arbolitos aquí, de que de eso se trata mi master plan, de yo proponer que haya mas vegetación en la zona de hecho, vamos con la herramienta pincel, y vamos a escoger aquí algún arbolito, tal vez se lo explico, ok, con eso es mientras, ahora vamos a colocar unas luminarias, ok, listo, vamos a colocar unos carritos por ahí, vamos a agregar el norte por aquí, acá el norte lo vamos a poner, y vamos a agregar también, un texto que diga el nombre de las calles, por ejemplo, avenida, Santiago Tap, ahora empezamos a agregar los demás archivos que necesitamos, ok, listo, en este lado vamos a agregar, vamos a poner unos, otros que son métricos, vamos a llevar por acá, vamos a agrandar, y como ven ya va tomando un poquito de forma la lámina, aquí vamos a agregar el texto, de nuestra lámina, ok, igual aquí algunos logos de mi universidad, aquí vamos a agregar, aquí vamos a agregar, y vamos a agregar este lado, el agua de la Paco, a ver dónde está, ok, listo, aquí podemos agregar algún texto, y vamos a agregar, me falta poner aquí esta parte, y bueno, así, espero que les haya gustado mi video, así debió haber terminado la lámina, pero pues ya sentí que se hizo un poquito largo el video, así que, bueno, espero les haya gustado, y se pueden suscribir a mi canal, hasta luego.